para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad Bien, vamos a nuestra conversación. Hoy día nos acompaña el capitán Francisco de la Vega quien es el segundo a bordo, por decir un término usted me va a gratificar al tiro si estoy en lo correcto porque no es un buque pero algo lo voy a amplificar así, ¿no es cierto? de la CIA de Carabineros Servicio de Investigaciones y Accidentes de Tránsito aquí en la zona una institución valiosísima que depende también de Carabineros de Chile Muchas gracias por estar aquí, capitán, esta tarde y bueno para conversar un poco al parecer de buenas cifras porque son estadísticamente, de repente las estadísticas son frías más aún cuando son duras y tras esto hay factores de vida que es lo que más se pretende evitar. Bienvenido, capitán Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, la finalidad es poder aportar como Carabineros en la región algún tipo de antecedente dentro de la área de especialidad que como nosotros básicamente nos referimos que es como la investigación de los accidentes en el tránsito ya que somos la única unidad que está emplazada dentro de la región y que concurre a la mayor cantidad de accidentes de mayor relevancia que ocurren dentro de acá, del lugar Vamos a las estadísticas un poco usted me contaba afuera de micrófono que habían sido mejores este año que las del año pasado, ¿no? Sí, hasta el momento llevamos un buen inicio de año con una cantidad menor de tantos accidentes y fallecidos a diferencia del año anterior que tampoco, bueno, no es una cifra muy elevada pero que ya nos da un poco más de tranquilidad que está entrando en conciencia la gente una diferente forma de efectuar la conducción día a día Ahora, uno puede decir lo contrario hay más vehículos en las calles las carreteras eso también es un riesgo que hace que esto sea un buen resultado Exactamente, bueno, increíblemente dentro de los estudios que ya se han realizado de la estadística que nosotros manejamos no es tanto las carreteras las que son nuestro principal foco de preocupación por accidente sino que son es la ciudad propiamente tal donde se está generando una imprudencia por parte de los conductores y peatones también o sea, no es solamente somos todos los usuarios de la vía los que somos los llamados a hacer un buen uso de esta y poder compartir simultáneamente más que lo que le señalaba como en carreteras que pese a que hay una mayor velocidad pero se mantiene un mayor control dentro de los mismos conductores ¿Y puedo decir de su palabra, Capitán, que los muertos son más en carretera o son más en la ciudad? En la ciudad lamentablemente se está generando dentro de las estadísticas que llevamos el año anterior y lo que va de este año sería dentro de principalmente la ciudad y a su vez caminos rurales no tanto de tanta afluencia de vehículos ¿Y el factor principal? Factor principal la velocidad la velocidad sigue siendo el mayor índice de preocupación que se mantiene por algo que se han implementado a nivel de todas las unidades policiales de la región un mayor control de fiscalización de esto mismo a través de las pistolas radares para poder detectar esto y que la gente no lo tome como una forma de castigo sino que es también una forma de poder editar ya que en las calles circulan todo tanto carabineros personas nuestros hijos papás todos nuestros familiares No sé hay una escala ¿no? Me imagino que velocidad el alcohol estará por medio distracción teléfono celular ¿Hay algo por ahí o no? Sí, tenemos varios factores intervinientes dentro de los accidentes pero principalmente lo que se ha generado en la región como le señalaba dentro de la estadística como usted lo señalaba un número frío dentro de la velocidad pero tenemos un sinnúmero de causas como el alcohol la ingesta desmedida ahora hay muchos sistemas para poder salir trasnochar perfectamente compartir tomar una bebida alcohólica y poder desplazarse posteriormente hacia su domicilio no necesariamente manejar hay que dejar esa costumbre de estar manejando en estatoriedad o al momento de que uno bebe una cerveza no ya se terminaron los años en que uno decía con copete manejo mejor eso ya terminó eso no se puede hacer eso está prohibido y aunque sea una gota ya no está afectando a la conducción normal ahora a ver conversamos un poco que los accidentes son más recurrentes en la ciudad mayoritariamente en los centros urbanos que en las carreteras y el factor velocidad en carretera bueno que anda por carretera de repente se tienta exactamente lamentablemente da los tipos de los vehículos que van ahora actualmente hay otra tecnología dice no voy 120 me da un poquito más y no creo que me vayan a pillar hay que aprovecharlo hay que aprovechar no tengo vehículos adelante pero no hay que evitar no hay que considerar solamente en la carretera otros vehículos se nos puede atravesar un perro y ese perro puede significar que yo trato de evitar una colisión perdón un atropello y me termino volcando yo como conductor lo mismo que si se atraviesa un peatón o sea hay que tomar las mismas medidas de seguridad que se toman tanto en la ciudad como en la carretera ustedes saben que en carretera hay un elemento que se llama Waze que está muy recorriente exactamente ¿cuál es lo veniendo? perdón se lo pregunto así tan directamente mire personalmente yo lo encuentro buenísimo ¿por qué? porque me avisa es una conducción participativa y una aplicación participativa que personalmente también lo ocupo me sirve mucho porque al momento que yo viajo como conversamos también fuera de micrófono yo soy de Santiago vengo emigrando aquí a trabajar a esta espectacular región a la que llegué a Ñuble ¿me gusta? ¿no es la región de Ñuble? sí me gusta de hecho tengo también mi familia dentro de la antigua octava región entonces ya tengo algunas raíces por estos lados pero no como les señaba la aplicación Waze para mí es espectacular o sea tengo una alerta de diferentes tipos de situaciones ya sean accidentes trabajos en la vía vehículos detenidos tipo de niebla en algún sector determinado hasta que le vienero aparte que avisa que viene Carabiner obviamente personalmente también no puedo no puedo predicar de mala forma soy también funcionario y me dedico a lo mismo que la investigación de accidentes de tránsito y sé cuáles son los resultados de una conducción de imprudencia y acceso a velocidad o cualquier otro tipo de factor que intervenga se lo pregunto porque muchas veces claro el conductor va preocupado al conducir pero va preocupado también del celular de estas aplicaciones sería que fuera alguien descargándose de ellas de hecho la misma aplicación si usted la utiliza y usted trata de colocar una dirección aparece un ícono que se despliega automáticamente si es pasajero o el conductor entonces la misma aplicación me está bloqueando que como conductor tenga que utilizar el teléfono también consideramos que la misma aplicación tiene sonido o sea me va avisando por altavoz en todo momento que es lo que se está aproximando en la vida no es necesario una visualización permanente hacia el celular ahora capitán no deja de ser interesante porque cualquiera me hubiese dicho no esto no debe hacerse pero eso también significa ponerse a tono con las tecnologías hay que ir cambiando o sea hay que considerar que antiguamente teníamos un GPS que se compraba en las tiendas retail y que venía con una información básica de que es lo que tenía la ruta no me actualizaba ninguna modificación de las vías como le es ahora el Waze el Waze me va actualizando y como le señalaba es una aplicación participativa en que yo como usuario de esa misma aplicación puedo ir aportando diferentes antecedentes nombre de las calles si es que cambió el direccionamiento de esta misma en los accidentes estadísticamente el descuido en que lugar está más o menos de la causal de un accidente en referencia bueno dentro de los descuidos que nosotros le llamamos como no atento a las condiciones del tránsito va en una conducción pendiente de el celular que yo creo que es lo que más ha incrementado últimamente las campañas para evitar este mal uso del teléfono de whatsappear el famoso whatsapp que demoro un segundo ese un segundo me puede significar que avanzo más de 20 metros depende de la velocidad o sea considerando sobre todo en carretera encender un cigarro cambiar la radio ir conversando en el mismo vehículo todo lo que me pueda afectar a la conducción es lo que está dentro del del no atento a las conducciones del tránsito siendo una también el descanso me imagino también que bueno hay una serie de recomendaciones que las vamos a compartir en los próximos minutos capital en qué momento interviene la CIA porque hay accidentes varios en qué momento interviene probablemente tal ustedes como cuerpo de investigación si bueno específicamente la CIA se creó para poder investigar cualquier tipo de accidentes en este caso se está trabajando en base a solicitud de los fiscales cuando hay una mayor complejidad de los accidentes o cuando falta algún tipo de antecedente puntual hay que tomar en consideración que cuando se provocan estos accidentes que estamos conversando hay muchos conductores que dicen yo no era el conductor era otra persona entonces ahí obviamente tenemos que intervenir nosotros y empezar a buscar hasta el último indicio que vamos a encontrar técnicamente para poder levantar y establecer cómo ocurrieron los accidentes y esto se establece en base a huellas de frenado indicios que se van encontrando dentro del lugar todo tipo de antecedentes que nos pueda servir cámaras de seguridad declaración de algunos testigos presenciales que hayan visto o algo algún antecedente el más mínimo que nos puede ayudar a esclarecer los hechos de cómo ocurrieron y muchas veces los resultados son positivos en la mayoría de los casos o no hay accidentes que son más difíciles de investigar que otros o sea todos accidentes son distintos y todos tienen su tipo de complejidad pero como especialista corresponde y la mayoría casi el 100% de los accidentes de tránsito son conforme se está evaluando como lo hacemos nosotros y aquí obviamente se aplica una metodología de investigación y esta tiene que ser a buscar el fin de cómo ocurre y es todo técnico o sea no es que a mí vino una persona y me dijo yo vi que pasó esto no para mí eso no es tan válido hay más válido una huella de frenado un indicio técnico que yo pueda encontrar y eso obviamente está con la especialización que ustedes tienen exacto es como bomberos para investigar incendios una cosa así exactamente tanto como bomberos tienen que ver le pueden decir no se le dio vuelta una vela no ellos tienen que ver también hasta lo más mínimo que por ejemplo puede ser un cortocircuito en un enchufe que nadie pensó nosotros es lo mismo también tenemos que ver inclusive la deformación de los vehículos dentro del accidente todo se abarca todo dentro de la especialización es la lectura del hecho en cuestión es la lectura del hecho ahora capitán hay de repente muchos temas ustedes participan también en la colaboración a la sociedad a las ciudades cuando se trata por ejemplo de ordenamiento de tránsito ustedes también tienen mucho que decir o no o directamente tienen que ser investigativos pero también me imagino que ahí a lo mejor la opinión de ustedes en una determinada situación es válida ante un no sé regulación de tránsito ahora que estamos con tantos problemas sobre todo iniciando el año sobre todo iniciando el año sí bueno efectivamente aparte no solamente tenemos la labor investigativa sino que también nosotros realizamos estudios de factibilidad y también aportes dentro de la comunidad de los usos diarios de las vías por ejemplo si es que se necesita hacer una corrida ahora próximo creo que una sí sábado parece que hay una hay una a nosotros se nos solicita una estudios de factibilidad para poder ver si es que se reúnen las medidas de condición mínimas para poder realizar en el ámbito de las vías para no poder causar accidentes como también por ejemplo si es que se necesita algún tipo de semáforo en algún lugar en alguna intersección puntual también se nos pide algún tipo de opinión para poder aportar y nosotros también como les señalaba trabajamos mucho en base a lo técnico y al dato al dato frío en que tenemos que decir claro se necesita un semáforo por tal y tal motivo porque hay tal cantidad de accidentes diferentes situaciones que se van generando y aparte un estudio presencial en el lugar no es que lo veo desde la oficina no tengo que ir al lugar y ver específicamente la cantidad de vehículos todo lo que abarca y a propósito de eso aquí hay lugares que son conflictivos en Chillán que son como los top en accidentes ustedes también ya los tienen catastrados aquí si hay una gran variedad pero hay que posteriormente llegar a ese punto en que hay algunos sectores que bueno aquí Chillán allá sigue siendo una ciudad una ciudad que es relativamente tranquila y por ser tranquila mucha gente se confía del día a día en la conducción y por qué lo digo yo vengo bueno si hablaba vengo de Santiago y veo otra realidad de conducción a cuando llego de acá allá ustedes ando lente y lo apuran ando lente y me apuran pero existe un mayor control en el momento de la conducción porque la gente allá está acostumbrada a andar estresada ¿sabe? acá no acá cambia entonces hay que andar un poco más pausado y eso también genera que otros conductores se aprovechen de esa situación aquí es muy cosa de ver diariamente que se pueden pasar un semáforo en rojo miran que no viene vehículo y pasan sobre todo cuando son altas horas de la noche la señalética también lo mismo a las paredes o sea se nota que hay una mayor confianza por parte de las personas y esos son los momentos que la confianza está en peligro como lo dice el dicho que el momento que esta persona cruza con la infracción con un semáforo en rojo y no se da cuenta que viene otro vehículo o va pasando un peatón ¿alguno argumento capitán de repente que a propósito de esto de la formación y de esto que nos falta todavía ser más rígido al momento de entregar un permiso de circulación renovar un permiso habría que tener mucho más reglas ¿ustedes comparten un poco de ideas también o no? que de repente como que nos relajamos un poco con los que ya tienen en circunstancia que habría que aplicar los mismos procedimientos con los que son nuevos y los que también renuevan exactamente la gracia es un poco educarnos un poco más y reforzando eso me acuerdo antiguamente existían las brigadas escolares y entonces lo cual significa que hay una educación vial desde el colegio desde básica lo que ahora lamentablemente se ha ido perdiendo en el tiempo bien estamos con el capitán Francisco de la Vega usted es capitán de Santiago ¿cuánto tiempo la institución? llevamos 13 años ya en la institución y ha estado destinado en varios lugares me imagino varios lugares dentro ahora último ya estoy en investigación de accidente de tránsito pero tengo que trabajar en frontera y dentro de Los Ángeles en Alto Bíoío que es aquí al ladito vecino de nosotros y en Chillán lleva un poco más de un año en Chillán ya llevamos un año y ha cumplido ya en este lugar vamos a las recomendaciones un poco ya usted en terreno aquí nos puede entregar una serie porque claro hablamos estadísticamente que a lo mejor tenemos menos muertos tenemos menos accidentes pero están los muertos y están los accidentes aunque sea uno alguien dijo por ahí el mejor accidente es el que no se produce que no se origina que no deja rastro ¿cuáles son las principales recomendaciones que entregan o se pueden entregar a ustedes como autoridad o policial ¿no es cierto? a quienes nos están escuchando y a quienes también en nuestras aplicaciones nos están viendo bueno lo primero es la conducción a la defensiva eso es obviamente tal del momento en que uno se sube a un vehículo tiene que asumir que no solamente estoy trasladando mi vida sino que también estoy compartiendo la vida con otras personas y que eso significa jugar con la vida de las demás personas cualquier imprudencia que yo cometo puede afectar a demás personas que no tienen nada que ver en la situación por eso la conducción a la defensiva una velocidad razonable prudente el celular demoremos un poquito más veamos los mensajes después no es necesario verlo en el momento distintas situaciones que puedan evitar la conducción pendientes los peatones los ciclistas ya acuérdense y hay que tomar en consideración que modificó la ley de tránsito esta se modificó ahora en noviembre hay que pegar una nueva ley a los conductores que ya llevamos un tiempo y los que pretenden sacar licencia de conducir volver a repasar y ver que hubo varias modificaciones tanto los ciclistas y los motoristas que ahora se les permite por ejemplo poder adelantar en términos de los vehículos que antes no se realizaban entonces hay que estar muy pendiente de todas las modificaciones ahora mismo también salió la ley de convivencia vial donde el ciclista pasa a tener una función participativa dentro de la calzada o sea transita con los vehículos y en ese sentido también es un mayor grado de también responsabilidad para ellos porque si hablamos un poco de los ciclistas muchos nos hemos quejado de que no todos cumplen con la normativa que no todos andan con sus luces muy pocos andan con los chalecos reflectantes también eso es una responsabilidad que ellos tienen que asumir es lo que se tiene que asumir tal como lo señalaba cuando iniciamos la conversación todos los usuarios de la vía los usuarios de la vía son todos los conductores y dentro de los conductores están vehículo motorizado tracción animal y tracción humana como es la bicicleta a propósito de tracción humana quienes hemos viajado de repente a sectores rurales nos damos cuenta que en los sectores rurales me imagino está el factor de velocidad pero también el no respetar ninguna norma básica hemos visto ciclistas a alta hora en la noche completamente oscuras que parecen de la nada carreteras que ya se ven menos pero todavía se ven muchas veces también ahí falta un cierto grado de responsabilidad y educación en esos lugares sí y es un compromiso propio es un compromiso propio si yo no me cuido no puedo esperar que las demás personas me estén cuidando o sea si yo soy un ciclista y estoy en un sector rural y me voy a subir a mi bicicleta mínimo factor agarrar un chaleco reflectante que incluso son de bajo costo se están regalando en muchas campañas que se han realizado a través de tránsito utilizar una simple linterna prender el celular todos tenemos celular yo creo que la gran cantidad de las personas mantienen equipo celular entonces prendan una luz que vienen capacitados con un tipo de linterna y con eso también sirve para poder facilitar la visualización al momento de otro conductor que venga en la misma vía finalmente en estas recomendaciones o en este tipo de acciones ¿qué factor juega en la familia? lo digo pensando en los más pequeñitos porque son ellos los que yo sé que muchas campañas de ustedes que se hacen en los colegios son porque saben que ellos son como esponja absorben y muchas veces son los primeros que motivan a los papás a respetar las normas porque vienen con un proceso que en algunos casos se perdió como era la brigada de escolares pero hemos visto también mucha acción de carabineros en establecimientos educacionales tratando de incentivar la cultura de la conducción responsable sí al final los niños terminan siendo uno de nuestros mejores aliados al momento de la conducción yo tengo en mi caso tengo dos hijas y que la mayorcita me dice papá el cinturón o sea ella ya tiene internalizado que tiene que utilizar su cinturón y se instala en su silla de retención entonces los niños son gran factor porque causan la conciencia en los padres muchas veces el papá sale apurado no se preocupa se preocupa poner a su hijo le pone la silla le pone el cinturón de seguridad él se sube como conductor pero se olvida de lo demás Marisa nos escribe nos dice acá ¿qué es lo que se exige al momento de un control en un vehículo? al momento de un control vehicular como corresponde sería el carabinero va a exigir lo que es la licencia de conducir para poder verificar que efectivamente esté habilitado para poder efectuar la conducción y según el tipo de vehículo el permiso de circulación la revisión técnica y el seguro obligatorio esa es la documentación que se exige al momento de de una fiscalización de tránsito no obstante esta se puede cambiar según la según la circunstancia por ejemplo el carabinero está facultado para también poder hacer una revisión del vehículo en el caso que lo amerita o sea habiendo diferentes tipos de indicios esto se genera más que nada cuando hay tipo de delitos situaciones así yo me pongo un poco en el contexto ¿qué pasa con el cintur botiquín? eso también se exige en algunos momentos ¿no? está bien dentro de la normativa de hecho es parte fundamental y que lo establece la ley o sea no es cosa de quizás no es tanto lo que se realiza por parte de carabineros básicamente lo que interesa es que esté la documentación al día pero creo que dentro del botiquín tenemos el extintor que es de gran importancia al momento el vehículo puede fallar el extintor lleno y el extintor lleno funcionando y al día hay que recordar que también se va renovando normalmente exacto bueno o sea hay una serie de recomendaciones importantes por acá también don Carlos dice que bueno me gustaría que las fiscalizaciones fueran mucho más duras especialmente con los amigos que transitan en las noches lo he visto yo y que soy conductor y los ciclistas pasan muchas veces no respetando ni los rojos aunque tienen ciclovías dice por acá don Carlos si la idea es un trabajo en conjunto poder apoyar que nos vayan acercando a las mismas unidades a través de las unidades comunitarias donde está la problemática de tránsito muchas veces la gente dice me falta un lomo toro afuera de la casa y esos son factores importantes para poder reducir la accidentabilidad si por acá Marta dice ustedes hacen charlas también y donde se consultan las charlas propiamente tal las pueden solicitar a través de cualquier unidad policial a través de las unidades comunitarias y que ellos también nos canalizan a nosotros para poder ir como unidad especializada de tránsito a hacer estas mismas capacitaciones o sea están las condiciones hay que aprovechar los brazos completamente abiertos para poder realizar charlas y cooperar en lo que se pueda ayudar a la comunidad y me imagino que ustedes también como una cierta institución disponible bueno cuando sea también en la emergencia pero también en esta labor de carácter social que no deja de ser muy importante la cooperación la idea y como siempre la tenemos es 24-7 cuando piden gata voy a leer aquí se puede pedir gata y cables de puente en batería ¿qué pasa cuando alguien hace este tipo de instituciones? lo pregunta por acá cuando piden gata cables de puente de batería o sea eso es parte la gata es parte de un elemento de repuesto que se mantiene en el vehículo para la ayuda de cambiar el neumático de repuesto pero ahí ya sería un carabinero convirtiéndose más a la eso no aparece dentro de la exigencia y normativa del tránsito solamente lo que señalábamos anteriormente seguramente lo revisaron más en la cuenta bueno la recomendación preguntando entonces cómo manejar a la defensiva en este caso como usted nos dice capitán y de esta manera estar más atentos a las condiciones de tránsito porque sin duda seguimos siendo una ciudad grande pero también por muy buenas estadísticas que tengamos hay que tratar de prevenir las complicaciones de un tránsito que pueda ser complicado así así bien pues que siga con nosotros esperamos tenerlo más adelante con alguna otra explicación y normativa para que nuestros auditores principalmente los fines de semana que nos relajamos un poco luego yo también me relajo demasiado a repente muchas gracias por la invitación muy bien muchísimas gracias capitán bien pues vamos a despedirnos ya viene la chispa del deporte nos reencontramos en una nueva edición en radio el sembrador hemos presentado opiniones de actualidad las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de radio el sembrador de chillán el no 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 Gracias.